esto es caminando y opinando en la zona 10 de ciudad de guatemala guatemala muy bien señores entonces vamos a empezar esta caminata recorrido en la zona 10 de guatemala la ciudad guatemala guatemala está dividido por zonas a mí eso claro al no estar acostumbrado me complica un poco el tema no sé porque yo le dije a una amiga que estaba en la zona 11 al final estaba en la 10 y mejor no conozco la 11 pues todo un rayo pero ahora no importa esto del parecer es una especie de shopping center claro que tiene varios negocios acá es algo de la estación y quiero tratar de entrar para mostrar un poquito más de una zona que está en los últimos años sospecho y construyéndose muchísimos edificios principalmente de departamento y vamos a empezar a filmar voy a caminar por las calles también no solamente locales comerciales y mostrar a los edificios quiero me da curiosidad que cosa es de la estación parece que es un supermercado ahí está dice la estación yo no conozco que hay max que está marcando la conozco una tienda de productos para la casa electrodomésticos mira max es algo local guatemalteco hay una serie de edificios departamentos por momentos me da la sensación por el hecho de muchos de estos departamentos aquí en guatemalte las han construido bueno ese no pero eso sí con ladrillo caravista en bogotá también hay bastantes ladrillos caravista aquí en guatemalte también bastante que es muy bonito no muy acogedor son estilos ahí está muy bien entonces continuamos una preguntita cabello disculpe la estación que viene a ser un supermercado o es el nombre de este centro comercial el centro comercial y super cosa más la torre ahora sí perfecto gracias a esta hora entendí claro la estación es el shopping center o qué pasa es el shopping center y la torre que ya conozco porque sé que mi casa también bueno yo estoy cerca mi casa pero ahí hay otro la torre pues claro son parece que es un supermercado muy conocido acá mirando muy bien puesto los shopping centers con su buen estacionamiento para personas con movilidad diferente no muy bonito guatemala yo estoy totalmente comenzó con mucha gente como claro somos tantos países en latinoamérica usted no lo puede conocer todo y no se puede hacer una idea de todos no así que yo espero que estos vídeos que estoy haciendo en guatemala ayude un poco a usted a conocer más su región no es algo muy muy bonito muy importante a mí es prácticamente lo que más me gusta a mí viajar por mi región y ahora que tengo la posibilidad gracias a la tecnología de tener un canal de youtube mostrarle al mundo entero pero sobre todo nosotros mismos qué tan bonita y qué tan desarrollada puede ser nuestra región si nos ponemos a cambiar muy bien entonces continuamos mira que en guatemala ya estoy en viento en varios lugares que hay ese tema de los scooters parece que la marca así porque el segundo también es verdad está bueno eso está muy bien para acercar las distancias al frente de otra plaza se llama plaza magnolia que vende para ese producto más de decoración vamos a ver acá otro edificio enorme casi todos los edificios está bueno eso no me parece que está bueno sabes como que el primer piso hay negocios comercio y después ya viene toda la parte residencial no eso está muy chévere ahora vamos a ver que me acaba de ver un ese saúl mendes ya lo veo por todas partes del saúl al tío saúl quién será el tío saúl porque lo veo por todas partes en un mall que estuve ayer también lo vi en este edificio a no pero es un claro es parte de la propiedad y decía man yo iba a decir man en en guatemala usan los este cómo se llama esto las cabinas telefónicas como en londres para no solamente londres a todas las colonias casi todas las colonias británicas han tienen eso que hay un solo en contra pero lo que quiero filmar este saúl creo que es un restaurante pero mira qué loco claro es un restaurante que como si fuera barbería mira todo está bueno es restaurante cita claro que es allí necesita gente porque hoy día es sábado ahí está y parece que su símbolo de saúl es este el cómo se llama esto la cebra porque en el mall también salía la cebra muy bien señores entonces sigamos caminando y opinando de la zona 10 en ciudad de guatemala que curioso cartel afuera está en el mismo negocio saúl y dice inspiramos una forma diferente de vivir y hacer negocios bien esto es más que un restaurante al niño saúl salsa saúl mira aquí mercado saúl a esta media tiene su tiene su marca una marca fuerte usted que guatemalteco de saber de conocerla definitivamente mira de la cantidad de edificios que hay en esta zona desde la mañana temprano ocurrió un viento bien fuerte a esta mañana mercado saúl al frente mañana saúl es como que fuerte que en guatemala y aquí mire este occhio european aywea como shopping centers no de hecho estamos en el mismo del otro lado caballero cómo está a me va a tomar la temperatura una preguntita qué cosa es saúl sí hoy quién es saúl como se pedido saúl méndez pariente de ricardo arjona o no 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 te gusta pergar o afana o no que más que te va a preguntar yo estoy en el perú compadre que la gente piense igual está como en el perú muy reprimida la gente me siento en casa bueno muy bien claro es todo un emporio comercial no y a esa gente muy gracias no ahora por qué pasará eso en nuestros países porque gente es más rica que la otra porque abusan no lo sé yo no quiero hablar nada porque yo el señor saúl y nada ni lo conozco por ahí que what is not mal a qué bonito qué bueno esto qué bueno qué bonito eso está chévere le voy a tomar una muy bien entonces ya le tomé su foto a mí es a mí esa vaina se me como que me complica no me gusta mucha gente dice guatemala guate peor no una de una frase digamos ya hecha que en toda latinoamérica lo usamos y que sigue todo el tema pero yo supongo que para los guatemaltecos debe ser jodido no que la gente escuche esas se escuche un guatemalteco que te escuchen decir eso cuando guatemala no es castellano no guatemala significa lugar país territorio de árboles no hay mira yo hablo de árbol y de un árbol cortado y este no sé es un poquito jodido no para imagínate imagínese usted que soy guatemalteco y la gente diga de guatemala guatepeor usted es como que va feo pero me parece súper bonito que hayan puesto eso y que no tiene nada de guatemala para nada no porque solamente un peruano puede entender la violencia que hubo en guatemala porque fue una violencia que también hemos tenido nosotros los peruanos mira y dice rey hablando de eso no reina de la paz ahí está ruega por nosotros muy bien que ayuden algo a que nuestros países al menos la idea no porque puntos defensivos nos ayude nos ayude a llevarnos mejor entre nosotros mismos porque al fin y al cabo eso fueron los problemas que hubieron en guatemala exactamente igual los problemas que hubieron en el perú es porque los integrantes de ese país las personas que viven en ese país entre ellos mismos ojo no se van bien no que no hay nada de cuentos de la invasión de que tres otra pana eso es cuento señores un cuento una vez que nos dieron independencia nosotros nuestra mentalidad tiene que ir en pro de estar unidos porque si no solamente nosotros nos vamos a fregar residencial vía real las direcciones son bien complicados bueno será que yo no entiendo mucho pero dice 15 calle 6 38 zona 10 para uno que no conoce es como que yo no yo me quedo así como como hago cuál es como busco a ver me que no conozco mucho eso es una cuestión de costumbres eso es una cuestión de o exclusivamente de costumbres qué bonito que hay bastantes aquí en el centro comercial en este edificio esa flor que se llama hortensia muy bonito mira se lo va a acercar y es y dura meses de meses hay con más allá también hay tonos más violetas tonos más rojitos tonos más azulitos de todo muy bien entonces vamos a seguir a minando por esta zona que es la zona 10 que es una zona principalmente residencial por supuesto pero también comercial no como hemos visto varios edificios que tienen en los primeros pisos comercio y ya en el acá también dicen en guatemala como en méxico y como en argentina dicen planta baja y después viene el primer piso y todo ese tema a veces me raya yo tampoco eso no lo conozco mucho a veces me ramea los pinos que bonitos no son a muy tranquila pero que se ve que tiene que haber yo pues caceronas antes no durante esta zona sospecho que tiene que haber sido pues éste en la época postcolonial que se yo casas enormes no y ahora bueno ya pues ha cambiado el estilo de vida de los seres humanos ya no es como hace 200 300 años piense que hay gente que te para algo robarte tu voto te sigue diciendo lo mismo pero mentira mentira no le hagan caso a ellos ahora ha cambiado a la gente ya la economía es diferente claro porque antes de esas señoras o esas personas señores que vean esas casas grandes tenían pues mucho menos riqueza muy poca gente muy poca gente pues difícil entenderlo no hoy en día 300 años después 400 años después y gracias al mercado gracias libre mercado si te da una fiebre base te tomas la pastilla de 10 centavos de dólar o menos y te curas pero esa señora que veniste o ese señor que tenía casi enorme gigante no la señora que tenía casi gente no tenía la tecnología en ese momento porque no había habido el mercado no lo había estaba controlado por la iglesia y por las que se dio por las políticas por los reyes y por toda esta gente y no podía comprarse una pastilla para curarse pero gracias a que se abrió el mercado todo el mundo hoy día puede acceder a eso o más gente mucho más gente que antes no sé si todo el mundo pero muchísima más gente que antes y en eso estamos si queremos libertad ese es el beneficio de la libertad no antes la gente que tenía muchísimo dinero que vivía en estos lugares no gozaba de la es más como 10 que hoy en día eso se lo aseguro y eso no vino de arriba pues papito lindo eso lo hemos hecho nosotros esfuerzo que nos ha costado a generaciones y generaciones eso no era parte del del jardín del edén que nos dejaron no mentiras puras mentiras acá inclusive mía locales nuevos que están ya en venta óptima centro de negocios acá al fin de ser la embajada de la india de embajada no la vamos a firmar porque vive una persona de seguridad que me me voy a ver con cara de paquistaní y tengo más cara de paquistaní que de guatemalteco así que mejor mejor me mira nomás para el otro lado al vecino a ver me hay una casa antes de las casas antiguas muy bien hay unas callecitas todo esto va como había un momento que todo va a ser por ese edificio bueno tampoco ya están en pleno proceso tiene su tiempo eso además hay el fondo beneficio que al menos están construyendo todo eso tiene su tiempo que hay un negocito también parece tiene una casa que van adaptado el negocio hola gracias está una yogurtería me venden yogur muy bonita y están las antiguas casas esta casa ven se puede los años 70 60 sospecho yo a por el diseño que he visto ahorita no casas enormes que ya todo tiene su proceso su cambio nuestras familias tienen hijos los hijos quieren hacer otras cosas y se compran su buen departamento venden su terreno y tienen pues olvídate de más así va cambiando el peru para en lima pasa exactamente el mismo proceso en todas partes yo creo todas partes del mundo no muchas familias por ejemplo se vienen a menos ya no pueden mantener ese estilo de vida porque así es así es la vida uno no a menos que haga trampa no si usted no sigue trabajando se va a empobrecer ojo con esto si usted hace trampa hay otra cosa ya ustedes como dicen en el perú si usted es embarado no no sé cuál será la palabra de eso en el resto de cada país debe tener su propia versión en méxico es barbero en chile es pituto apitutado apitutado hoy tienes hoy tenis pituto claro pero es el apitutado grupo apolo aquí hay una bonita casa no es un hotel mira tú la inmaculada ves claro ya son con locales comerciales pues no un hotel este es un hotel para ejecutivo no una zona personal zona más comercial me cae que aguantó los edificios grandes departamentos edificios todo en esta zona de que estoy ahorita caminando que ya cuando tengo dos días aquí en esta zona recorriendo la no se ve tanto tráfico pero un poquito la avenida de los próceres ponte que está por acá y si me parece un poquito de tráfico y me llamó mucho la atención los buses el bus el transporte público yo estuve en guatemala la última vez hace creo que 15 16 años y sigue bien parecido a de esa época eso se me manja que es esto pro shooters manja acá debe haber libertad de llevar marcas de llevar este armas mira todo bueno hay mucho tema con la cacería también no pero tanto tema con la cacería en guatemala porque hay mucha cacería que en guatemala yo creo que es otra cosa pero bueno no sé de ahí ahí eso yo por ejemplo yo no me meto mucho porque yo no conozco yo personalmente quisiera que nadie tenga armas pero al haber tráfico de armas ya pues todo un tema no pero yo si nunca usa nunca me compraría un arma yo no 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 iría por ese lado pero es un tema bien difícil a mí que bonito este es un súper árbol este es un seibo si no me equivoco gigante gigante que debe estar feliz de haber nacido en el país de los árboles feliz y contento que hay otro shopping mall plaza tiffany bastantes placitas no existentes comerciales chicos que a la gente por los conoce local y tiene ahí su tiene su clientela milagro de la selva que te usan la palabra selva farmacia cortés que todos diferentes negocios de todo tipo de comida muchos de estos también tienen restaurancitos o bodegas de productos gourmet la gente del barrio los conoce acá hay un señor medio con mascarilla le han puesto pese a que es aviador por el sombrero no lo sé quién será este señor le han puesto su mascarilla el pato la asociación dante a ligera no es un señor no no es que horror que ignorante ante ligera en sus 50 años del pueblo de guatemala los italianos que cruzaron el océano dejando la patria amada en busca de nuevos horizontes a irán su lenguaje su costa está bien es el planta ligera la comunidad italiana la comunidad en guatemala tiene que ser grande también cuando la comunidad italiana en toda latinoamérica es muy grande definitivamente no no serán solamente fueron argentina en el perú también hay muchos italianos en el sur la suelima y en el sur en tacna mucho italiano en tacna está en la frontera con chile y acá hay un edificio miren nuevo que están pues en construcción que ahorita no vamos a el movimiento porque es sábado en la tarde no acá me parece que estuviera en lima yo así san isidro no en casos de edificios casas grandes se siente igualito que esto es igualito que en lima exact igualito que en lima exactamente igual que en lima así es yo ya sabía yo que guatemala es ciudad guatemala es muy 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 como en lima vamos a ver vamos a seguir caminando andando paseando recorriendo que es lo que yo hago siempre siempre cuando yo he viajado conocido diferentes lugares los atractivos turísticos me gustan por supuesto me encanta y es muy bueno y los voy a conocer los conozco y todo pero caminar por los lugares donde vive la gente así a mí me fascina me encanta ves cosas mira por ejemplo basanta punto con punto gt guatemalteca basando una constructora y me paso rollos y digo y quién será basanta que es basanta que para el final no necesariamente son reales los rollos me pasa a veces son otra cosa por ejemplo ahorita me muero por saber quién es ese tío ra saúl no llama la atención quién será saúl saúl romero saúl slim cómo será quién cuál será el apellido de saúl digo slim por méxico y romero por perú no muy bien vamos a continuar acá parece que hay un restaurante citó a esto también es en lima no así tiene que tapar por la seguridad y todo el tema no es que pena pero bueno así es pues así son nuestros países todavía no nos llevamos bien tenemos muchos conflictos en un restaurante saso claro es una cosa grande y hay también el patrón de negocio baño en bicicleta que bueno claro para ello lo lleva a diferentes parte a esta casa escobar monja un steak house que hace escobar que definitivamente colombiano no puede ser al decir en colombia casi escobar no 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 podría haber vamos avanzando un poquito más para allá continuamos muy bien y ahí seguimos en zona 10 les vamos al frente no voy a señalar para ese restaurante que se llama uncle sam's y hay tres personas de seguridad pero de personas que parece que fue un restaurante un banco en lugar de restaurante es un banco al frente hay un buen edificio y también hay otra persona de seguridad o sea y lo que caminaba por ahí no había justo para la cámara y después a pensar y es que es loco no esto es esto pasó en el perú también igual en guatemala al igual que en el perú la gente por una serie de ideas que les metieron a ojo a ojo marxista sobre todo les metieron la idea no de que tenemos que conquistar el gobierno conquistar el poder no para poder este ser nosotros libres y poder vivir no decentemente pero me pongo a pensar ahora mira lo que lograron no lograron que un chico porque los tres chicos los tres de seguridad y el del frente son personas nacidas en guatemala no son invasores españoles ni nada entonces al final esta gente hizo porque ese chico no tendría que estar afuera en la calle parados tendrían que tendría que tener un trabajo pero no parados en la calle seguridad esperando que su vida corra riesgo peligro porque tú crees que están con hasta con pistola con mi en algunos lugares he visto hasta con metralleta bueno no sé si es metralleta pero unas huevadasas enormes que no sé cómo se llamarán entonces yo puedo pensar y que esta gente mierda estos marxistas de porquería que nos metieron a los peruanos y a los guatemaltecos con judez y me den el cerebro mira lo que resultó que ahora pero hablo de terrorismo hay un terrorismo es porque eso lo que ocurrió en nuestros países fue bien fuerte exactamente igual creo que los dos países más golpeados en ese tema ha sido perú y guatemala no por los mismos orígenes digamos no para las historias muy parecidas puede haber otro pero en ese momento yo estoy hablando de perú guatemala y este y mire usted no en qué terminó todo esto sea esa gente que hablaba en pro de la libertad de los pueblos nato originales digamos nativos al final los terminaron condenando trabajando de guachimanes así le decimos en el perú guachimanes porque viene de la palabra watchman en inglés trabajando de porteros de guardianes que locura no se darán cuenta la gente de que eso es que eso es un crimen hacer la gente que tenga que estar trabajando como seguridad como chaleco comenzamos en el perú de guardianes al final eso fue lo que lograron una de las muchas porquerías que logró el los movimientos subversivos en nuestros países perú y guatemala no terrible terrible ahora en el perú está un poquito más tranquila la cosa es verdad mucho más tranquila la cosa y espero que en guatemala también porque guatemala ya vi ya han tenido un proceso de paz y todo similar al del perú de hecho inclusive tengo entendido que es un premio nobel han tenido por acá en ese tema la señora rigoberta menchú entonces yo sospecho que tiene que haber mejorado mucho ese tema no pero pero mire usted esa lectura no que se me acaba ocurrido o sea se me vino a la mente cuando pasé por ese restaurante y veo a tres chicos de seguridad allá afuera cuando en lugar de afuera debían estar probablemente trabajando adentro más divertido no yo prefiero cien mil veces trabajar atendiendo pasajeros lo he hecho toda mi vida atendiendo pasajeros que estar que cuidándolos no cuidándoles ese es un riesgo de vida pues terrible terrible porque usted que quiere que para robar ahí van a pedirle permiso no vienen con pistola te pueden matar se está corriendo ellos están día a día arriesgando su vida por un sueldo y así tal cual lo arriesgando su vida yo no sé qué tan peligroso puede ser guatemala en ese sentido no lo sé pero yo sospecho que si hay ese tipo de guarda de vigilancia es porque aún todavía queda quedan riesgos y peligros no que jodido no que jodido que jodido todavía que haya torres city group que hay muchísimos edificios a mí no esté todo bien necesito edificios y son mixtos no porque son contienen locales comerciales me hay una bodeguita típica bodeguita de barrio pero bien puestita bien bonita y súper tiendas súper necesaria mucho más necesaria que cualquier banco acá porque la gente quiere comprar algo y tiene que el supermercado sacar el auto no vienes caminando nomás ahí esa es una de las cosas que vamos a latinoamérica no mira que hay vídeo lotería y casino también en guatemala man ya es el casino contra la moneda así todo le llaman vídeo lotería segunda vez que veo la palabra vídeo lotería desde la marca no el local comercial no mira caminar vamos a esta toma que va a ver usted que adelantito cabajito tiene lo que era antes ciudad guatemala y ahora lo que está atrás está creciendo no está antes antiguas casas grandes enormes donde vivía una familia y ahora ya bueno están esas casas están pasando a que van a son edificios donde hay comercio y vive mucho más gente y esa gente pues ahora yo creo que tiene mucho más comodidades gracias a la tecnología y al mercado y al capitalismo que lo que antes una familia tenía acá ya usted quizá no está de acuerdo o quizás usted no lo sepa pero tengo entendido que hasta cleopatra la gran cleopatra tenía garrapatas no porque no en esa época no había no pusí ningún otro producto para poder este curarnos de las garrapatas o los piojos a ver express mini super and food a mí gracias de las tiendas de por conveniencia guatemaltecas ahí está lo mejor de la banda y más de música la tronadora man ya la tronadora todo truena en todo el país 23 estaciones el mapa guatemala es el mapa guatemala si te gusta y suena aquí truena man ya música guatemalteca con el sombrerito que es definitivamente sombrero local no o influencia europea como en todo américa los edificios si usted no ve mucha gente en la calle es porque es sábado aunque yo no sé si acá habrá mucha gente caminando las calles pensamos que todo es puro movimiento en auto no se me da la sensación que es una ciudad esta parte de la ciudad es más en movimiento en auto la gente se maneja más en auto pero y eso que no es no es una no son muchas las distancias pero debe ser costumbre digo yo no lo sé pero porque veo puro carro carro si se ve bastante pero gente caminando se ve principalmente este muy poca gente caminando y aquí hay otro negocito granizadas la bendición caballero como está no está acá hay a todo a man ya 14 que sale esto viene a ser dos dólares dos dólares y mira me saqué la lotería contigo dice adentro no quedó con todo a 12 que sales hacer un bar capital es el bar capital el nombre es el bar capital ahí está la cerveza gallo guatemalteca total y es todo a 14 pesos mira 14 pesos perdón 14 que sales mira tú saben para que hubo exclusivo chelería mire chelería capital está bien más personal de seguridad por todas partes a ver yo sí soy una estrella porque vivo con alegría sintoniza yo sí sidera mira segunda radio bastante afición abre en guatemalte por la radio apple pizza y al fondo tremendo estacionamiento de la propiedad y te das cuenta que mucha gente que vienen a una casa que es una casa nueva acá hay otro shopping center con su caitas en el shopping center y atrás en la música que es fuerte porque pone la música tan fuerte por lo que el sábado es como una especie de un chupódromo del lobby teléfono me voy como en el otro lado del lobby ahí está en un local grande lleno de gente por la juventud desde la zona de la juerga 14 que sales el trago donde el gringo man ya está oye la entrada al edificio atrévete de old city que es como una especie de molde vamos a hacer esto o es el edificio a ver vamos a ver cabrera preguntita de estos para entrar a los departamentos o es un oficina oficina ok listo muchas gracias vamos a oficinas está el señor está bien al asegurado churrasco centroamericano man ya cerveza dorada esa también debe ser de acá no la conozco todavía es temprano supongo pero el otro miel cuando hay trago ahí está la gente pero pero mira todo qué chévere qué bonito pero con alma eso pero no hay clientes no está ahora la gente no viene a comer pues hay una pareja ahí adentro mira ve el segundo restaurante de comida peruana perú con alma copa divina de cortesía y estamos a mostrar un poquito para que vea perú con alma está por ser ante comida peruana caballero solamente estoy filmando me emocionaba por ver a mis paisanos acá listo muchas gracias muy bien la decoración este de dónde lanza cabeza decoración señores qué pasa pero bueno no voy a hacer ningún comentario al respecto simplemente me voy a hacer sentir orgulloso de mi diversidad parece que la han comprado en ripple y esa decoración o en falabella restaurante coreano mira el goceadito y acá hay un tremendo centro comercial lo que es esto no es un man ya no es enorme gigante está bonito mira todo esto zona 10 muy comercial ahí está perú con alma a la vuelta a ese cartelito yo lo he visto este cambio pasado por acá en el uber en el uber que me traje el aeropuerto yo he pasado por acá que bueno ahora me acuerdo porque yo sabe me acuerdo ese cartelito lo vi perú con alma a la vuelta claro ya estoy conociendo pues in situ mañana que es esto vamos a ver al frente tremendo edificio y se creo que es el pf chance no es el símbolo del germán como un molde vamos a ver no me dicen nada me miren me sonrían es como un centro comercial enorme yo creo que se lo voy a hacer un vídeo yo solo aparte me parece no lo merece muy bien continuemos conociendo las zonas muy bien entonces continuamos ahora sí ya salí del avia centro comercial avia que usted puede ver el vídeo en este mismo canal ya lo he hecho precisamente en este instante ese es el restaurante pf chance ese es su símbolo es ese caballito uno lo puede distinguir así ya lo dio de lejos de la tarea mania está pf chance también hay en guatemala un tremendo local la mira tú guau gigante que a esta hora usted no ve gente porque está a esta hora no vamos ya tarde ya usted ve cuando el sol ya se está retirando desde como las 5 de la tarde no todos dedican mirando un poquito más para ya terminar este vídeo en la zona 10 de ciudad de guatemala yo quiero mostrar estos edificios entonces ya vengo vengo si no me equivoco si no me equivoco yo creo yo quiero algún guatemalteco me tiene que decir es que estoy en lo correcto no en este edificio debe quedar la radio libertópolis que es una radio libertaria donde muchos latinoamericanos nos venimos enterando de las ideas de la libertad las escuchamos y los que queremos a mí las podemos decir en ese canal y yo lo digo porque eso es difícil yo lo reconozco si no me equivoco no sé estoy alucinando estoy así como que especulando pero me encantaría preguntar no me encantaría por una preguntita es que a veces los chicos de seguridad no están muy informados por ahí dice no no sé no sé pero vamos a preguntar vamos a preguntar al patese de seguridad que está ahí pero voy a pagar la cámara para que no se me achicó confirmado señores 1906 piso 1906 está ahí en ese edificio mañana que hay un lugar chupístico tiene siempre gente muy bien claro el sábado pues el sábado la gente sale de fuerza así que ahí debe ser en ese edificio porque yo lo que veo es este edificio bueno ya me rayé el pato mejor que si ahora no sea no sé porque todo lo que no lo encontré tan es que algunas personas cuando no les pregunta si no te lo dicen tan seguro tú dudas pero estos son los edificios que yo veo que lo filmen de allá pero no sé a eso ya no sabría yo decir pero este es el edificio que yo veo de cómo se han visto de la cabina de la cabina enfoca en la ciudad de guatemala yo sospecho que debe ser de alguna de estas torres no sé no sé ya me rayé porque tan yo le pregunto al señor a menos que todo eso sea un centro comercial no todo sea un solo cosa quizás de una de esas oficinas enfocan pero lo que yo veo cuando veo las transmisiones en vivo que usted la puede ver busque por favor el canal libertó polis en youtube en facebook que están en todas partes yo lo veo por facebook se ve este edificio y este edificio es un edificio exclusivo o sea no es un diseño que tú lo ves y ese es único o sea no hay dos edificios parecidos no no existe a ese día tú te das cuenta tú por las líneas el diseño es único dynamic fitness forum como se llama ese edificio y es otro mall maña puro mall acá hay presa en méxico es mágica causa 70 forum zona viva mira tú ahora vamos a entrar qué será esto siempre lo he visto por la por la tele por el no por la tele será por el facebook que será no parece que solamente un restaurante claro es solamente primer piso negocio comercio y adentro sí ya debe ser este cómo se llama esto edificios departamentos su oficina no sí claro claro si solamente tienen el primer piso y un edificio muy bonito por supuesto claro que sí cacao 70 gastro market vamos a entrar vamos a ver si el pata me deja entrar no hay ningún problema pero también a qué buena gente hola o perdón disculpe quería conocer quería ver fotos se puede tomar fotos y vídeo tampoco aunque muy bien entonces hasta acá no más llegamos gracias bueno tenía que pasar ya decía yo estoy en suiza en finlandia en donde no pues la misma historia pero no se puede porque es privado bueno no importa bueno eso yo creo que la gente lo hace por seguridad pues no por el tema de que gente que tiene miedo que le secuestren y que quieren que le van a secuestrar filmando los seguimientos los hacen distintos señores no los hacen con una cámara los van a secuestrar igual pero bueno no importa eso eso me pasó por entrar con la cámara si yo entra con la cama sin la cámara y después de la cámara nadie te dice nada yo ahí la cagué ya me sentía como que ya me sentía dueño de guatemala y acá yo soy rey dije acá no me pasa nada puedo filmar lo que yo quiero pero no nunca hay que dormirse en sus laureles señor uno siempre que ser humilde y para no sé si humilde pero hay que mejor ir por la sombra para que tú ya te eleve solo y no que ellos te bajen porque estaba bien bonito por dentro del sitio bien bien bacán pero bueno no se pudo filmar muy bien señores entonces ahora sí voy a despedir este larguísimo vídeo donde les he querido mostrar caminando y opinando que es un poquito el estilo de este canal si usted es un alguien que ha llegado recién nuevo este canal probablemente porque son vídeos de un país nuevo que estoy haciendo en este caso guatemala este es un poquito el estilo de este canal yo voy caminando por las diferentes partes les voy mostrando lo que hay y dependiendo del país en que yo esté a veces puedo conversar con personas en la calle dependiendo no porque a veces hay un poquito gente un poco este o que no hable el idioma que yo hablo o el que tal el idioma en castellano detiene entre otras cosas más que mejor no las quiero decir en el vídeo para que ustedes saquen sus propias conclusiones porque algunos países es más fácil filmar que otros muy bien señores entonces ahora sí ahí está y otra mira super 24 se debe ser una tienda de por conveniencia que hasta ahora es la segunda tienda por conveniencia que veo en méxico para en guatemala y este y son nombres locales no son cadenas extranjeras tambo señores de tambo por favor vengan a guatemala invertir muy bien señores entonces como le digo en todos los vídeos nos vemos en un siguiente vídeo adiós en el vídeo adiós